La cinta amarilla anunciaba el hecho cruel. La policía fue alertada del hallazgo de un feto humano. Una llamada que se recibió al sistema, que estaba el feto ahí en este lugar, en esta dirección. El cruel hallazgo ocurrió sobre la 31 calle Poniente en la colonia Ferrocarril de Santa Ana. El hecho fue repudiado por habitantes de la zona. Es abominable porque es un ser humano que pierde la vida y que no está bueno que hagan esas cosas. Ahí, cabal, ¿dónde está ese sacatillo? Ahí está. Apenas una y media que empezamos a ver que las personas se acercaban ahí a ver. De acuerdo a versiones policiales, el feto tenía indicios de haber sido empleado para fines académicos. Hecho que aún no se confirma. Ahí se encontró un feto de que no se pudo determinar ahí el tiempo porque como que era con el propósito de estudio, ¿verdad? Era de, no sé, algún centro, no sé de dónde, pero sí tenía la parte ventral abierta. Aparentemente entonces era para fines académicos que fue encontrado. Sí, para fines académicos, según lo que determinó el médico, ¿verdad? Posiblemente para eso, sí. ¿Y el tiempo no se escuchó oficialmente cuando tenía que estar ahí? No, no, de estar ahí no se pudo determinar, ¿verdad? Este hallazgo se suma a otro ocurrido en Sonsonate, donde el cuerpo de un bebé con aproximadamente un mes de nacido fue encontrado en el río Julupe, hechos que la población condena y ve con total repugnancia. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Manegas. ATV Noticias. ATV Noticias.